Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaban bien Entre las sábanas frías me pierdo a solas Pensando en tu piel, qué curiosa la vida Que de pronto sorprenden con este locumor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes de un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, qué bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada y amada Que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Que futuro más bello Que plan más perfecto presiento No tenemos que estar detallando Buscando siempre el momento Con dar pasos de cero Y un camino certero De sueños Bésame, no dudes de un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras Qué bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada y amada Que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello 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 Sin tu aliento en mi cuello